Hola, buenos días. Estamos con Juan Mabajulloa, director de Baby, que compite en la selección oficial de la trigésima edición del Festival de Cine Español de Nantes. Juan Mabajulloa conoce ya el festival, lo ha visitado previamente y por lo tanto el público también le conoce a él, pero a mí me gustaría, Juan Mabajulloa, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Que nos contaras, Juan Mabajulloa, ¿cómo sitúas tú Baby, tu última película, en el marco de tu filmografía en general? Bueno, se ha hablado bastante de que hay un regreso, se utiliza el término regreso, que vuelvo a un tipo de cine intimista, muy profundamente cinematográfico en el que las herramientas de la cinematografía son muy valiosas y realmente yo no tengo la sensación de haberme ido nunca, entonces difícilmente puedes regresar cuando no te has ido. Otra cosa es que la posibilidad de rodar películas se me haga cada vez más complicada y también las necesidades personales de narrar y de expresarme pues han ido variando con el tiempo. Quizá cuando tienes 20 años pues son más... eres más osado por un lado, pero también tienes como más urgencias y cuando vas teniendo una cierta edad pues esas prisas desaparecen, también la osadía es a veces menor, que es una cosa con la que lucho a menudo, pero realmente no creo que he ido a ningún sitio y creo que simplemente es un recorrido, me interesa el cine como herramienta y como vehículo de expresión y de conexión con mis semejantes y en ese sentido me voy a los lugares que me interesan. Uno es el absurdo, que eso lo desarrollo en forma de comedia y de algo bastante desquiciado en el sentido de que no está muy conectado con lo racional porque es un humor, como digo, pues que a veces no tiene ni lógica, es simplemente la locura, el absurdo. Y en el terreno del cine íntimo, cuando trato de hablar del ser humano, lo que utilizo son los cuentos. Los cuentos tienen la característica de que se introducen de alguna forma en los anhelos y en los temores de las personas y van al alma de las personas, van a ese lugar escondido. Entonces, por eso me resulta muy útil. Como me interesa mucho el alma humana, me interesa mucho esos anhelos, esa expresión y llegar hasta el fondo, me interesa la verdad, aunque haya, bueno, hay gente que dice que hay infinitas verdades, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede buscar esa verdad por medio del arte. Pues vuelvo una y otra vez a ese lugar que es tratar de hablar del ser humano y sobre todo del horror que provoca la falta de amor, que es quizá el tema principal. Y el monstruo, y el monstruo que provoca la falta de amor, que en esta película lo hemos resumido en el póster, y el recorrido de la película es el mismo, pero en el póster de la película se ha resumido con la frase del temor al amor. Juanma, lo que es clarísimamente Baby es una muestra de fe por tu parte, yo creo, en las herramientas del lenguaje cinematográfico, hasta el punto de prescindir de diálogos. Sí, es un asunto que me persigue desde el principio y al que me he ido adscribiendo sin darme cuenta, porque ya en mis primeras películas, iba a decir, hasta en los cortos había pocos diálogos, ¿no? En El Reino de Víctor, que es el último corto que yo hice en 35, bueno, de una medida un poco importante, ya había muy poco texto. En Alas de Mariposa hay un bloque en mitad de la película que debe durar, no sé si 20 o 25 minutos, también sin ningún texto. En La Madre Muerta tiene muy poco texto. Frágil creo que tiene la primera media hora o 25 minutos sin una sola palabra. Entonces, no era muy consciente de que lo hacía, pero sí que de alguna forma me dirigía hacia eso y había una inercia hacia eso por un escepticismo de la palabra y una sensación de que la palabra la usamos muchas veces para tapar y que los artistas la utilizan muchas veces por miedo. Tienen miedo a no ser comprendidos y entonces echan uso de la herramienta y del elemento, vamos a decir, a veces fácil y a veces redundante de contarlo con palabras. Luego me he encontrado con que en una entrevista, no recuerdo, no sé si en el libro que hice con la filmoteca, no sé muy bien en qué entrevista, llegaba a decir mi película ideal es una película sin diálogos, pero es que no recordaba haberlo dicho, o sea que de algún modo. Y luego por ahí he leído de algún autor, de algún autor clásico que también hablaba de que la película, la película perfecta debía ser sin diálogos. Yo he ido hacia eso por muchas razones, aunque llegué a rodar diálogos, algunos diálogos en la película y apuntaba hacia eso y en el montaje cada vez lo tenía más claro y al final prescindí de todos los textos, lo cual fue muy problemático para el proceso financiero de la película. Vamos, había gente que se levantaba de la mesa y se iba, en cuanto escuchaba que la película podía no tener diálogos o tener muy pocos, le sonaba al infierno. Pero bueno, ha sido una apuesta y como dices, lo que he hecho ha sido poner el énfasis en todas esas herramientas cinematográficas que yo creo que son tremendamente valiosas y el equipo se ha encontrado que su trabajo se volvía extraordinariamente importante porque todo debía ser comprendido con los elementos que teníamos en las manos. El atrezo se volvía fundamental, la música se ha vuelto fundamental, el silencio se ha vuelto absolutamente, las miradas de las actrices, la luz se ha convertido en un elemento narrativo extremo, el vestuario, el maquillaje, todo se ha convertido, entonces el equipo ha tenido que hacer un sobresfuerzo porque de repente algo que normalmente o que en algunas ocasiones es, bueno, pues es algo lo que ocurre con la música en algunas películas, que casi se introduce al final para rellenar, aquí estaba desde el inicio siendo un protagonista importante. Y nos ha ocurrido, claro, es una película que ha exigido mucho al equipo, pero también exige al espectador. Y hay también una reivindicación de la época en la que vivimos, en la cual la gente está desconectada, la película habla sobre eso, habla sobre una persona que se ha desconectado de sí misma y poco a poco se va conectando, se va reconectando y va encontrando la autoestima, el amor del que hablaba antes. ¿Qué ocurría? Que era tan importante cada uno de los elementos que había en la película, cada uno de los elementos cinematográficos, que claro, la película está cargada de información, tiene mucha información. Es tanta la información que se ha convertido en una película barroca en ese sentido que casi no puedes asumirla la primera vez que la ves, casi necesitas obligatoriamente verla una segunda vez y cada vez vas a llegar más lejos. Va mucho al subconsciente, eso también te genera una sensación de digestión lenta. Pero me he encontrado con comentarios que creo que vienen muy al caso, tan curiosos de cómo es la situación actual de los espectadores y de la narración audiovisual, que en una de las críticas que había en una revista, que era positiva, era muy buena, nos han recibido muy bien. La verdad es que esto me ha sorprendido especialmente. Pero en esto que hacen ahora de lo peor, lo mejor, que les gusta mucho poner siempre lo peor, lo mejor y tal. Entonces ponían lo mejor, no lo sé, las actrices, la salud, tal. Lo peor te obliga a estar muy atento. Es posible que esté leyendo que alguien que se dedica a la crítica cinematográfica, que es amante del cine, le molesta tener que estar muy atento. Claro, la película te impide mirar Facebook. La película te impide hacer la cena mientras la ves. Nosotros hemos peleado muchísimo para que la película se pueda ver en los cines. Era fundamental para mí que se viera en los cines porque, de algún modo, es una experiencia atmosférica en la cual todo ese trabajo del que hablo solamente lo percibes correctamente si estás dentro de una sala. Lamentablemente, pues ha ocurrido lo que todos sabemos y la película ha tenido que verse muchas veces online o en vídeo. Y bueno, cada uno la ve como quiere, evidentemente, pero no es la forma de verla. Y siento verdadera pena de que no se transmita el mensaje que hemos narrado cuando no la ves en la sala para la que fue hecha. En la sala oscura, que te exige toda la atención. Claro. Y Juanma, yo creo que es imposible que quien conozca tu filmografía y quien te conozca a ti personalmente, creo que es imposible que hagas una película que no sea fiel a ti mismo. Creo que yo no concibo eso. Y este es un caso más. Yo creo que es muy fiel a ti como director y muy fiel también a algunas de las temáticas que han alimentado tus mejores películas. La infancia, la maternidad y esto que estabas comentando, la crueldad y la belleza al mismo tiempo, ¿verdad? Como opuestos, pero como también muy cercanos. Sí, más que la maternidad en concreto, que es un tema que yo efectivamente recurro, yo creo que es de alguna forma una excusa porque de lo que hablo es de la creación, hablo de la vida. Y quizás se ve más claramente en Baby que en otras películas, que es un cuento sobre la vida y la muerte. Entonces, hablo de un ámbito, además, femenino, que es el de la creación, que yo no lo identifico con la creatividad, son cuestiones diferentes. La creación es un ámbito, no en vano, llamamos a la naturaleza la madre naturaleza. Y en esta película se ha creado ese universo femenino en el cual vemos el potencial creativo. Una cosa es que lo uses o no, pero ese potencial existe y ese potencial de alguna forma yo creo que es sagrado porque a veces me dicen que si ese es un tema recurrente, pero digo, es que ¿qué otro tema hay? Los demás temas son ruido de fondo comparado con la vida, con la maternidad, con la vida y la muerte. Entonces, la película sí que hace ese recorrido y de alguna forma explica que hay un ecosistema de criaturas, de criaturas que algunos son insectos, otros son vertebrados, otros son un caballo, los pájaros, y todos ellos son protagonistas, todos ellos tienen su papel. No hago distinción entre los personajes humanos y los personajes animales porque de alguna forma estoy expresando que somos un todo. Creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención de una entrevista que me hicisteis en el Cinemaldi hace un par de años cuando yo presentaba un teaser es que esa entrevista, el titular de la entrevista era todos somos un organismo y es un organismo que ahora está muy enfermo. Y el titular fue ese, y yo me expresaba en ese sentido, decía que pertenecemos a un todo, no es posible entender un elemento separado del otro, cada acción tiene una reacción, y yo veía a nuestra sociedad como un ente conectado absolutamente a un planeta, a un ecosistema y una sociedad que ahora mismo enferma. Y eso estaba hecho en esa entrevista del año 2019 previo a la pandemia. Pero yo creo que iba encaminado en ese sentido. Yo creo que las enfermedades, las pandemias, etcétera, son una reacción a una acción. En la película, y no lo explico en la película como algo moralista o como algo católico de si haces el mal te vendrá el mal y todo eso, sino algo mucho más científico incluso, mucho más relacionado con las propias energías. Con que si uno está transmitiendo una energía muy negativa a su entorno, a su vida, a su sociedad, a su lugar, eso de algún modo va a venir de vuelta. Entonces, en la película vemos como hay una acción, reacción permanente. Todo lo que va ocurriendo al principio de la película va teniendo una respuesta. Hay muchos detalles en este sentido en la película que igual es necesario incluso, como decía antes, verla dos veces para caer en todos. Pero sí, son temas que me obsesionan, este de la vida y la muerte, y por supuesto también esa contraposición de la que hablas de la belleza, lo terrible y lo hermoso, porque es que yo creo que la sociedad y que la propia vida y que la naturaleza es así. Yo lo que no intento es juzgar a los personajes, es decir, esto es malvado, esto es bueno, eso lo dejo en manos del espectador y esta es una película que confía mucho en la interpretación del espectador. Pero yo no lo digo. Yo puedo mostrar situaciones que son terribles, las muestro con belleza, porque creo en esa belleza, en esa mirada aséptica, pero desde la hermosura, desde la perfección de la naturaleza, pero yo no lo juzgo. Y entonces veo belleza en cualquier sitio. Yo tengo mucha capacidad, dicen que soy muy criticón, y es cierto, voy por la calle y voy diciendo eso, es que me han puesto eso ahí. Entonces, de algún modo, me salta enseguida la alarma cuando algo es poco ético y poco estético, que están muy unidas esas palabras, ¿no? Donde no hay ética, no hay estética, ¿no? No, no, lo decía el clásico, sí, sí, nula ética sin estética, y nula ética sin ética. Me salta enseguida, pero me salta enseguida para ver lo que es feo y también para ver lo que es hermoso. A veces dicen, ¿cómo has visto eso? Y digo, ahí está esa hermosura, ¿no? Y pongo la cámara y dicen, ¿cómo has podido verlo? Bueno, creo que tengo esa conexión con esa cosa como ética, estética, que enseguida me permite ver lo que es hermoso y lo que es feo y rechazar uno. Y vivimos en una época en la que la cultura, como yo la veo como espectador, también como creador, pero sobre todo como espectador, se ha ido hacia lo racional. Vemos plazas hechas con el cerebro, vemos plazas hechas con máquinas, con ordenadores, son todas iguales, da igual que estés en Vitoria, que en Nantes, que en Londres, son iguales. No hay un elemento humanizante. Las obras musicales son iguales, de hecho ya las hacen los logaritmos. Las películas pasan exactamente igual, están muy bien hechas, son perfectas, pero no se entran por aquí, no salen por aquí, no dejan ningún pozo dentro de nosotros. Esto es lo que a mí como espectador me alarma, porque la persona que yo soy, lo soy por las obras que no me han entrado por aquí, me han salido por aquí, sino que se han quedado dentro de mí y me han cambiado como persona. Yo no era la misma persona cuando entré a ver El Hombre Elefante que cuando salí de ver El Hombre Elefante. O cuando escuché El Muro de Pink Floyd, que la escuchaba obsesivamente, yo me convertí en otra persona. Yo me he ido, se ha ido creando una persona con las emociones que los creadores han podido involucrar dentro de mí. Y este arte aséptico no me deja nada y por tanto no me interesa. Puede estar muy bien, bueno, pues la trivialización para pasar el rato, que está también bien y no tengo nada en contra de eso, por supuesto, pero reivindico las creaciones artísticas en las cuales uno no parte de la mente, sino que parte de la visceralidad y de la emocionabilidad. Y con eso conecta con otras personas a ese nivel. Y de alguna forma, yo creo que a esta sociedad le está ocurriendo algo curioso, que es que los artistas están trabajando con sus mentes en vez de con sus emociones y curiosamente en la política está ocurriendo lo contrario, deberían trabajar con sus mentes racionales y están trabajando desde las emociones. Es como el mundo al revés para mí, en ese sentido. Juanma, yo, bueno, es un tema casi aparte, pero últimamente te he leído algunas declaraciones, sobre todo durante el proceso de promoción de Baby, y sobre la cultura, sobre el cine, sobre los espectadores, el poder. No sé quién soy yo para decir si son muy maduras, pero en todo caso sí me atrevería a decir que son muy maduradas, que han sido muy maduradas todas estas ideas. Ahora estás hablando precisamente de eso mismo que yo estoy diciendo. O sea, me parece que son ideas como que te tienes muy bien pensadas. Bueno, es que son, no sé si las tengo pensadas, pero yo creo que se van creando en mi cabeza porque voy viendo el proceso. Yo tengo una necesidad de entender bastante grande. A mí si me dejan o no me dejan, bueno, será doloroso, pero yo necesito entender por qué me han dejado. Necesito entender por qué el sicario mató a mi primo. No, vale, es que le robó la cocaína. Bien, perfecto, pero si aparece muerto y no sé por qué, me vuelvo loco. Entonces necesito comprender y me hago preguntas, y busco soluciones, busco explicaciones. No me vale porque sí, no me vale por la cultura, no sé qué, no me vale, necesito ir un poco más allá. Entonces voy viendo el devenir de mi sociedad y voy viendo el devenir de mi medio cinematográfico y de la cultura. Y el devenir en los últimos 20, 30 años creo que ha sido clarísimo de cómo el Estado ha ido apadrinando la cultura a un nivel nunca visto, sobre todo porque se ha parapetado detrás de una ideología. Entonces nos encontramos ahora con una situación que para mí es totalmente novedosa. Ya había una manipulación, ya había un adoctrinamiento determinado. Antes, por ejemplo, en los años 90, había, por ejemplo, en España unas familias cinematográficas, se hacía lo que ellas decían. Bueno, pues había una manipulación determinada que tenía que ver con unos poderes que había establecidos. Pero ahora se ha derivado todo hacia la ideología. Y eso es algo que ha empobrecido muchísimo la cultura porque hay un pensamiento único. Es que no se puede salir prácticamente de ese pensamiento. Los festivales giran en torno a esa doctrina, se ha convertido en un dogma. Es peligroso opinar lo contrario. Los premios se dan en función de esa ideología. Da igual, los Oscars, los Goyal. Y ha empobrecido brutalmente el panorama cultural porque se sustentan no solo en el dogma, sino en el miedo. Y como creador, yo lo he ido comprobando, lo he ido viendo. Y no puedo por menos que decirlo. No puedo por menos que decirlo porque yo no he venido, muchas veces lo digo, a este mundo a hacer películas. Vengo a comprender. Vengo a comprenderme a mí, comprender al mundo. Y en función de esa comprensión, seguramente ser un poco más feliz. Dos, podríamos resaltar un montón de aspectos de la película, Juanma, pero no vamos a tener tiempo de resaltar todos. A mí me gustaría hablar de dos de ellos. Primero, de la música de la película, porque es una película, como hemos dicho, sin diálogos, pero evidentemente con sonido y también con música, claro. Ahí están los Uriarte y Wingen-Mendizabal, que han recibido reconocimientos múltiples por esta película. Y luego también la fotografía, que en este caso has trabajado con Civit, y me gustaría saber cómo alguien como tú, tan cercano al mundo de la fotografía, trabaja con alguien que ha trabajado, por ejemplo, con Agustí Villaronga, etc. ¿Cómo has trabajado todo eso? Yo les voy a decir a los espectadores del Festival de Hernández que una de las cosas, cuando hablábamos de concertar esta cita, una de las primeras preguntas que me ha hecho Juanma Bajojoa es ¿y tendremos luz? Bueno, yo tengo aquí una muy blanca, tú estás mucho mejor iluminado, pero a Juanma eso le preocupa mucho, la música y la luz de sus películas. Bueno, es el mensaje lo que me preocupa. Entonces, para transmitir un mensaje creo que tienes que cuidar, tienes que cuidarlo, que sea correcta la narración. La narración está sustentada, ya lo decíamos antes, en muchos elementos. Tiene que ver con la luz, tiene que ver con el sonido. Si nos falla el sonido ahora, pues la gente no nos entenderá. Y si no se nos ven las caras, pues igual los matices de nuestra expresión se pierden. Pero el trabajo con estos dos equipos, bueno, el de la fotografía, y voy a hablar de Josep Zivit, sería una de esas personas que yo pondría en mis contratos. Es inmejorable. No puedo decir que es un 9 porque no es cierto, es un 10. O sea, no hay un pero, no hay un... Es una persona con una... No solo con un talento, sino con una experiencia y con una humildad difícil de encontrar. Porque uno de los problemas que te encuentras con las grandes profesionales a veces es nuestro ego. Y eso se convierte en una lucha a veces de soberbias y de orgullos. Y yo, desde el principio, no conocía a Josep, conocía su trabajo, pero a él no. Bueno, le conocía de tomarme unas cañas con él, pero no sabía lo que iba a ocurrir cuando nos juntáramos en el espacio de un metro cuadrado que a veces te toca. Yo le dije, mira, Josep, hablaremos de la luz, tú me contarás, yo te contaré. Pero en las películas yo dibujo y el director de foto pinta. ¿Te parece bien? Y me dijo, me parece perfecto pintar tus dibujos. Y ese fue el trato que hicimos. Yo dibujaba y él venía y lo pintaba. Y luego yo me he ido incorporando a la cámara con los años, porque al principio siempre había el operador de la cámara o el segundo operador. Y en algunas películas yo he sufrido, no porque fueran malos, que eran mejores que yo, sino porque mis instrucciones eran enrevesadas o a veces incluso mis instrucciones variaban dentro del plano. Con lo cual se creaban unas situaciones extrañas. Habíamos quedado en este. Digo, ya, pero es que la chica ha hecho lo otro y tendrías que haberte ido para allá. Y me dice, pero es que no lo sabía. Y digo, claro, no lo podía saber porque se me ha ocurrido a mí. Con lo cual he acabado cogiendo la cámara y así me ahorro dar un montón de explicaciones. Y esa improvisación que llevo yo a todos los niveles, a nivel de decorados, a nivel de luz, a nivel de todo, de interpretación, también la incorporo a la cámara. Improviso con la cámara. O sea, hago lo que me sale en ese momento. Así que con Josep ha sido maravilloso. Y en cuanto a Bingen y Coldo, sabes bien que trabajo con Bingen desde que empecé, desde el reino de Víctor. Le considero el mayor genio musical que hay seguramente en el país o uno de los dos o tres mayores genios musicales que tenemos. Una persona que tiene una capacidad de conectar con el alma, con la sensibilidad inaudita. O sea, es pura emoción. Y aquí lo que pasa es que el trabajo era muy amplio. Era muy grande el trabajo porque no solamente había que contar muchas cosas con la música, sino que el proceso iba a ser muy largo. Yo no pongo la música o no entrego el material a los músicos cuando acabo de montar. Yo estoy trabajando la música mientras escribo el guión. Yo les pasé el guión, la primera versión, la segunda, no recuerdo, y ya estaban componiendo. Entonces, ante tal cantidad de trabajo y tan largo, lo que hice fue pensar en que estaría bien tener a otro compañero de viaje, que fue Koldo Uriarte, pianista, fantástico pianista a la vez, de Araya, que aquí es muy reconocido. Yo había trabajado con él y con Wingen en el frágil, pero no había compuesto para mí de esa manera. Le propuse el reto, lo asumió, y no solamente estuvo a la altura, sino que nos ha dejado a todos sencillamente boquiabiertos. Además, la conexión entre ambos es absoluta, son un tándem. Otra situación en la que no existe tampoco el ego ni la soberbia, al contrario, son los dos, dos personas tremendamente humildes. Y Koldo ha llevado igual el grueso del trabajo más duro, más de ajustar, y Wingen ha llevado un trabajo de composición de algunos de los temas, pero yo creo que es la banda sonora más sobrecogedora que yo he tenido la suerte de tener en ninguna película mía. Tal vez La madre muerta, no sé, pero creo que supera incluso a esa. Y ahí está el resultado, que prácticamente la premian en cada lugar. Vamos a terminar, Juanma. Has empezado hablando de, bueno, te decían el retorno de Juanma a Joyoa, pero tú no te habías ido, ¿verdad? Pero yo sí que tengo la sensación de que esta película, de que Baby, desde luego sí ha sido el retorno, y tú mismo lo decías, claramente a las muy buenas críticas y también a los reconocimientos internacionales en forma de premios, denominaciones, etc. Y ahí claramente creo que hay una animidad, ¿no? Baby ha sido una película, en fin, aclamada por la crítica y por los festivales, ¿no? Sí, ha tenido un reconocimiento muy grande, además desde el principio, cosa que nos sorprendía, porque, a ver, a estas alturas ya teníamos nuestra listita de, bueno, pues de nuestra listita negra, ¿no? De, bueno, esto nos van a poner a parir, esperemos los golpes y no pasa nada y tal. Y efectivamente se han producido, ¿no? Los de estos que todos sabíamos. Pero, sin embargo, ha habido otros que, bueno, que tradicionalmente nos habían tratado bastante mal y que, curiosamente, aquí han sido bastante más benévolos y luego han aparecido muchísimos comentarios de gente, bueno, de Nova Hornada, porque yo hago muy pocas películas y a veces voy perdiendo la conexión con quién escribe, quién no escribe. La verdad es que estoy muy perdido, ya no sé quién escribe en un diario, en otro, en una revista. Y, bueno, ha aparecido mucha gente que yo no conozco o que conozco muy lejanamente y con comentarios entusiastas, ¿no? No lo sé, creo que también tiene que ver con que el trabajo profesional del equipo es difícil de criticar. O sea, yo, puede ser falta de humildad, pero es que es excepcional el trabajo de cada uno de los jefes de equipo, ¿no? No solo la fotografía que hemos mencionado, es que el trabajo de la diseñadora de vestuario, del decorado, el decorado que está hecho. La gente no entiende que ese decorado no existe, eso lo ha creado alguien, ¿no? Y lo ha atrezado alguien durante meses. Entonces, creo que es bastante abrumador. Y luego, quizás, pues ha sido relevante también el homenaje al propio cine, ¿no? Hago a veces comentarios respecto a que muchas de las películas que veo no me parecen cine, ¿no? Y lo he hecho, además, casi desde que empecé haciendo cortos. Que como espectador me llama la atención que veo películas, digo, bueno, pues vale, lo estoy viendo en una pantalla, pero esto es teatro filmado, o es literatura filmada, o es televisión, que es otro lenguaje. Y aquí ha habido una apuesta muy clara por el cine. Ha habido una apuesta muy clara por el cine, por los elementos puramente cinematográficos, y se ha confiado, como decía antes, en el espectador. El espectador se ha aborregado con los años, le cuesta prestar atención, le cuesta... Tiene demasiados elementos, tiene demasiada información, tiene el móvil al lado, está en la plataforma en su casa viendo la película, pero realmente la película reivindica al espectador y reivindica la atención total a la obra de estos creadores que he nombrado. Entonces, yo creo que muchos profesionales del cine lo han valorado positivamente. Han dicho, esto es una película cinéfila, esto no es una película hecha para ganar dinero o para tal, que ojalá hubiéramos ganado mucho dinero, que no es el caso, pero realmente creo que han... Bueno, pues han entendido o se les ha transmitido o han apreciado que la película está hecha con amor al cine. Muy bien, pues muchísimas gracias Juanma. Nos da mucha pena no compartir estos ratos con el público de Nantes, que creo que es una de las cosas de las que puede presumir el festival y esos diálogos, pero esperemos que esta entrevista sirva para arrojar luz sobre tu película y para poner el foco en los valores de la misma. Así que mucha suerte en esta participación en la sección oficial del festival y hasta muy pronto, no sé si por Donosti, por Nantes, por Madrid, por Vitoria, vete tú a saber, pero seguro que nos vemos en breve. Pues por donde queráis, ya sabes que soy de buen conformar. Un abrazo, Juanma. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501